Música En este momento nos encontramos en la vereda Transordania Este es el agua que captamos hacia Santa Marta Esta es la captación del río Piedra Como observan aquí, este es el agua que llega a la planta de mamatoco Que observamos en el tubo, en la propia planta de mamatoco Son 90 litros por segundo los que llegan a la planta Este es un canal que debería estar aproximadamente en un 80 o 90% de agua Y como ven, escasamente un 15 o 13% es lo que lo cubre del líquido Este es el canal que tiene un kilómetro de longitud A donde captamos directamente del río Y después de esta rejilla se entúa Son 20 kilómetros de tuberías que llegan a la planta de tratamiento en 20 pulgadas Ahora vamos a recorrido al propio río para que vean el cauce De cómo está disminuido en su totalidad prácticamente Incluso del agua O sea, esto en condiciones normales de ingeniero debería estar más o menos aquí Un borderito casi Debería estar aproximadamente Señale usted ahí para Ay Dios mío Este sería el borde Hay muestras aún Incluso hay veces Cuando se nos tapan las rejillas que hay que hacer el mantenimiento Nosotros tenemos operadores acá Esto alcanza a rebosar Pero por qué no rebosa Porque tenemos el nivel de rebose que es este O sea, esto está en un 15% Debería llegar a un 80% A un 80% de la altura del cauce Ingeniero Nicaragua Bueno, esta es la microcentral La captación de la microcentral de piedra Esta es una generadora de energía Que tienen las cafeteras acá En la derecha transurbana Para suministrar energía a las fincas cafeteras Y esto es el choco ¿Qué hizo Nicaragua para garantizar más agua En la ciudad de Santa Marta Y para sostener estos 90 litros Que tenemos hoy en día En Santa Marta A través del río Piedra Con Electricaribe Traemos energía de Electricaribe Y conectamos la microcentral de ellos Con energía de la empresa Electricaribe Y el agua que ellos utilizaban Con Acaísa Que utilizan más de 150 kilómetros En el 24 por segundo La acudimos Y la desviamos aquí a Santa Marta Nosotros respondemos por la energía Y todo tipo de energía Que se le suministra Metro Agua Para poder tener más agua Pero con los niveles Que hemos alcanzado En este 2016 Que son los más bajos Históricamente Desde este río Esta es la pota de agua Que podemos desviar hacia Santa Marta Ingeniero Pero con este flujo de agua ¿Eso no mueve la planta generadora Ya del día? O sí Ellos necesitan más o menos Entre 150 y 200 kilómetros Con esto no O sea que ellos tuvieran problemas En este momento No tuvieran problemas En este momento Sin embargo Seguimos respondiendo Porque dentro del convenio Que veo Porque como aquí No se lo recusaba De el 2014 Alcanzamos en el 2015 Alcanzamos a pagarla Unos días Unos días Alcanzamos a pagarla Pero le estoy hablando De dos o tres días El caudal no fue De dos o tres días No se recuperó Un ciento ciento Para poder abastecer La mitad de la mitad Y alcanza De dos O sea Esto está aquí Agua del río Esto es agua del río Esto es agua del río Esto es agua del río En el canal De aducción De la captación Hacia la tubería Que abastece La ciudad de Mamatoco De piedra En el punto que estamos Es el desarenador De agua cruda Como su nombre lo indica Pues es Para desarenar Cuando se capta Desde el río En estos momentos El caudal es tan bajo Que preferimos Meter el agua Derecho por el canal Y no desarenarla Porque las velocidades Son tan bajas Que no alcanza Pues a tener turbiedad Ni alcanza A tener arenas Dentro del río Bueno Cuando comiencen Las lluvias Pues iniciaremos Nuevamente Activaremos nuevamente El desarenador Para que haga su función Que es desarenar El agua Que venga A tu día Bueno En este recorrido Que estamos haciendo Estamos ubicados En la vereda Transjordania En el río Piedra Donde se capta El agua Que llega A la planta De tratamiento De Mamatoco En este punto Es la represa Donde se desvía El agua Por el canal De aducción Luego a la tubería Y esta a su vez Llega a la planta De tratamiento En este momento En la última medición En el río Como tal En el cauce Hay 120 litros Por segundo De esos 120 litros Por segundo Nos llegan 90 litros A la planta De tratamiento Este es el río Que abastece Prácticamente En épocas normales El 80% Del agua Que le suministramos A los amaros En la planta De Mamatoco Como pueden observar Aquí En la represa Como tal Es El agua En época normal Debería llegarnos Más o menos A la cintura De nuestro cuerpo Lo que estamos aquí En el cauce En estos momentos No pasa No rebosa Una gota de agua Toda Pues se capta Y se deja Un caudal De estiaje Para que El río No quede totalmente seco Este se da Por la infiltración Que tiene Este mismo río Y como pueden observar Hay un caudal Que sigue hacia abajo Este caudal Ha disminuido En su cauce Más del 90% En la época normal Debería estar entre 900 Y 1000 Y 1000 litros por segundo Hoy en día Está en 120 110 litros por segundo Esto pues Quiere decir La crisis Por la que estamos pasando Este fenómeno Del niño Que ustedes hoy Lo han vivido En el recorrido Y están viendo Cómo se está comportando La vegetación Esta es una vegetación Que era verde Frondosa En estos momentos Hay árboles Sin hojas Sin sombras Y esto se debe A la falta de lluvia Que tenemos En esta zona Más del 12 Más del 12 Más del 13 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.